No podemos ocultarle el embarazo de la señorita Fernanda Ni una palabra del embarazo, ya sabes Peter ¿Me estás queriendo decir algo? Y aquí habrán situaciones embarazosas Tengo que elegir otro gerente ¿Qué? Adelante ¿Hola? Acercándose a su gran final Celebremos la llegada de este nuevo angelito Los espero mañana por la mañana para celebrar a los muchachos Yo le prometo que será algo chiquito, discreto, íntimo, así en familia No te pierdas, al fondo hay sitio Este miércoles a las 8 y 30 de la noche en América ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!